Hace dos años subí este video en otro canal que tengo por ahí, pero todo este tiempo estuve indeciso de si subirlo o no a este. Al final me armé de valor y lo subí, por favor véanlo hasta el final. Y sin nada de edición, porque quiero que sea lo más natural posible, pese a que todos mis videos de hecho son de la manera más natural posible porque yo no utilizo guiones. Si es verdad que mis videos de mi canal de tecnología de tu resurrección todo el tiempo estoy como gritando así, pero es para darle emoción al asunto. No me preparo nada. Bueno, voy diciendo las cosas, las voy grabando y las voy editando, pero bueno, no vinimos a hablar de eso. Hoy les voy a contar un poco acerca de quién soy yo más allá de lo que ustedes ven en el canal de tecnología, más allá de lo que ustedes conocen o creen conocer sobre mí. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Abaya, nací el 17 de diciembre del año 2000, eso ya lo habían dicho previamente está en Famos Virta y bueno, creo que muchos ya lo saben. Desde que estoy muy pequeño, desde que tengo aproximadamente unos 7 años me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con tecnología y todo esto. Mi mamá decía que algún día no sé, que iba a ser ingeniero o algo así, pero bueno, terminé siendo youtuber. Bueno, en fin. A los 9 años, más o menos entre los 9 a los 10 años, cuando yo tenía esa edad estaba muy de moda un juego que se llamaba Howl. No sé si alguno de ustedes lo conozca. Bueno, lo que yo hice por ese tiempo es que yo frecuentaba mucho los holos, que eran básicamente clones de ese juego. Con el tiempo decidí crear mi propio clone, mi propio holo. Y bueno, nada, conocí mucha gente. Después me lo cerraron y estuve jugando mucho tiempo, mucho tiempo ese juego, cuando tenía esa edad más o menos. Y así fue como muchos me pusieron el apodo de Pixel. Y por eso mi anterior canal, el que tuve antes, del que tengo actualmente, se llamaba Tío Pixel. De ahí viene el nombre. Y por eso el actual se llama TP Resurrección. Por eso la sigla es TP. Viene de ahí, de Tío Pixel. Ok. No voy a hacer ningún corte ni nada así, tal cual, lo voy a subir. Bueno, actualmente tengo 18 años, vivo solo. Estudié técnico de sistemas y diseño gráfico y planeo seguir estudiando. De hecho, sigo estudiando actualmente ingeniería de sistemas de modalidad virtual. Ok. Eso respecto, digamos, a mi vida profesional. Comencé en YouTube con un canal, como les dije, que se llamaba Tío Pixel, de tutoriales. Aunque de hecho había tenido un canal antes. Lo puedes buscar. Está por ahí con mi nombre, Juan Pablo Vallegamboa. Y bueno, comencé a subir tutoriales sobre cómo reparar teléfonos. Porque por aquella época yo reparaba teléfonos, reparaba celulares. Desde los 13, 14 años he estado trabajando en eso y en otras cosas. Porque siempre me ha gustado ganarme o conseguir mis propias cosas. Es decir, no me gustaba pedirle algo a mi padre o a mi madre. Sino que si yo quería algo, pues hacía lo posible por comprármelo yo. Aunque muchas veces no era posible. Bien. Además, eso vino por mi padre. Porque él me... Al principio yo le pedía cosas a él. Me decían, no, cuando trabaje se las compro a usted. Y le agradezco eso mucho hoy en día. Está haciendo un calor aquí tremendo. Bueno. Teper Resurrection. Teper Resurrection nace después de que me cierran a mí mi primer canal. El de Tío Pixel. Después de que ese canal se va a la mierda, yo decido crear uno nuevo. Pero cuando creó el nuevo canal, al principio le puse Tío Pixel Resurrección. Luego vi que se veía mejor abreviado y en inglés. Comencé subiendo videos de tutoriales, de cuentas Netflix y todo eso. Pero con el tiempo me estaban poniendo strikes y eso. Y vi que el canal, pues, también se iba a ir a la mierda. Así que decidí cambiar de contenido. Empecé, compré un Redmi Note 5. Por aquel entonces estaba muy de moda ese teléfono. Le hice un unboxing y comenté un problema que yo creía que el teléfono tenía. El video se hizo bastante viral. Al tiempo hice un video analizando la situación de Motorola. Que por aquel momento no estaba tan en declive como hoy en día. Pero aún así estaba, digamos, hundiéndose un poco. El video también se hizo bastante popular. Y bueno, así se empezó a forjar lo que es hoy en día Teper Resurrection. Bien, respecto al canal. Y con esto quiero responder, digamos, un poco a muchas de las críticas más frecuentes. Y son, primero, porque soy tan, digamos, tan poco serio o tan payaso, se podría decir, para decir las cosas. Muy sencillo. YouTube está lleno de canales muy técnicos, muy profesionales, muy buenos. Como, por ejemplo, Alejandro Pérez, que es amigo mío. Edu de ProAndroid, que también es amigo mío. Que sí es un poco, mete un poco más de humor y eso. Pero bueno, hay muchos canales que son muy buenos. Pero YouTube necesita algo diferente. Y con esto no quiero decir que yo sea único, que sea indispensable. No. Con esto quiero decir que, como usuario, estaba cansado de ver lo mismo siempre. Yo no considero que mi canal sea el mejor de tecnología en español. La verdad, no lo considero. Considero que hay muchos otros que están muy por encima de mí en cuanto a calidad y en cuanto a variedad y en cuanto a todo. En serio. No soy único. Digo, no soy el mejor en esto. No me considero el mejor y creo que Teper Resolution no es el mejor canal. Pero es un canal único. Y siempre lo resalto, es un canal diferente. Con diferente, no quiero decir que sea mejor, tampoco que sea peor. Simplemente es diferente y punto. Para bien o para mal. Eso. Respecto a lo que muchos dicen. Antes, la gente criticaba mucho el hecho de que yo analizaba principalmente móviles de Xiaomi. ¿Por qué lo hacía? Bueno, respondiendo a eso. Si ustedes ven la situación económica de la mayoría de personas en Latinoamérica, la verdad es que para comprar un teléfono decente, si por mí fuera que todo el mundo tuviese, yo que sé, el 9, pero no se puede. Es imposible. Entonces, ¿cómo le voy a recomendar yo un teléfono de gama de alta absolutamente a todo el mundo cuando sé que todo el mundo no lo puede tener? No tiene sentido, ¿verdad? Por eso recomiendo los móviles de Xiaomi. No son los mejores. Y lo he dicho muchísimas veces, no son los mejores. Y de hecho, ya que estamos, me llevo como el culo con la gente de Xiaomi. Porque una vez quedaron de enviarme un Mi 9T, por primera vez me van a enviar un móvil para que lo probara y no me enviaron nunca. Si están viendo esto de Xiaomi Colombia, putos. Bueno, en fin. Entonces, me llevo como el culo con ellos. No les hago publicidad gratis ni nada por el estilo. De hecho, también compré toda la línea de Samsung y la analicé. También compro otros equipos que no son Xiaomi, pero pasa que Xiaomi, bueno, actualmente es de las mejores en calidad-precio. Espero y quisiera que eso cambiara. No por los problemas que haya tenido con ellos, sino porque el monopolio que está teniendo esta empresa actualmente de la gama media o de la calidad-precio, si lo queremos llamar así, es algo nocivo para el consumidor. Eso ya lo expliqué en un video hace tiempo. Bueno, en fin. Hablando ya un poco más de mí. Se supone que este video era sobre mi vida, ¿no? Y terminé hablando de otras cosas. Subro de una enfermedad o un trastorno o un síndrome, no sé cómo llamarlo. Bueno, se llama síndrome de Marfa. Actualmente tengo 18 años y es lo que, básicamente por eso es que, digamos que soy así, ¿sí? Y por eso es que tengo problemas de visión, tengo miopía progresiva y, entre otros problemas. Que están, bueno, están cabrones. Eso es lo que hace que sea tan delgado. Pese a que coma mucho. Es que luego, luego hay gente que cuando sube la foto me comenta, eh, güey, come. Estás de un lado con yo. Oh, sí. Uf. Nunca se me había ocurrido comer, bro. Eres muy inteligente. En serio. Si soy delgado no es porque no coma. De hecho, como muchísimo. Y, nada, es por eso sufro de eso. Pueden investigar un poco qué es lo que acarrea. No me voy a morir, al menos no de momento. No planeo morirme. Todavía tengo muchas cosas por hacer. Pero es eso. ¿Bien? Eso también causa que tenga miopía y que tenga, pues, que usar estos lentes. Y créanme que estos están delgados en comparación a los que he usado antes. También causa que tenga, digamos, un poco de desviación. En un ojo, si te fijas, tengo como un ojo por acá y lo ruminando a su puta madre, bueno. Pero no me importa, o no me afecta, o no me repercute negativamente en mi vida. ¿Por qué? Porque soy de Latinoamérica. Y en Latinoamérica, debido a nuestra hermosa educación, tanto en los colegios como en las casas, somos de las personas más intolerantes del mundo, cuando al mismo tiempo somos, digamos, una de las sociedades más diversas. También somos una de las más intolerantes. Es muy paradójico, pero bueno. Entonces, en el colegio siempre, cuando estudié y todo eso, siempre hubo gente que me quiso joder la vida y todo. Y al final me hice muy resistente a ese tipo de cosas. Entonces, no me afecta. Creo que tengo una autoestima muy, muy alta. Y no, nada de esas cosas me afectan. En ocasiones respondo muchos comentarios, pero lo hago más por mame o por joda o por querer trolear o por algo así, que porque realmente me ofenda algo. Si me hubiera ofendido hace mucho, que me hubiera suicidado, en serio. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Vivo solo. Ya, creo que ya muchos lo saben. Como desde que el canal empezó a crecer. Lógicamente, con el crecimiento del canal, vino un crecimiento, digamos, económico. Para mí también, lógicamente, las visitas con anuncios dan dinero. Eso no es un secreto para nadie. Y, pues, nada. Voy a cumplir, digamos, mi principal sueño. Que era ese de vivir solo. Porque, digamos que, como les digo, no soy muy de estado donde está todo el mundo. No tengo muchísimos amigos. De hecho, mis únicos tres o cuatro amigos son la gente que trabaja conmigo y mi novia y ya. ¿Y qué más les puedo decir? Pues, creo que es todo. Este video no tiene ningún tipo de edición. Lo estuve grabando todo el rato con mi teléfono. Lo podría haber grabado con la cámara, pero es que quería grabarlo y subirlo de una vez y ya está. Y, pues, nada, familia. Quería que me conocieran de una manera más personal, digamos, más directa, más cercana. Qué calor que hace aquí. Ya ven que no gano tanto porque si no tuviera aire. Y, pues, nada. Nos vemos luego. Muchísimas gracias por todo el apoyo y... Se cuidan.